Mi mano se me mantiene firme y que mis ojillos ya no me parpadean Pero mi corazocito primo que tú no sabes cómo se queda Hay entre medio que de la Andrea era Leré y la Aguilla de Río Que te he querido, que te he querido Ay, como la vía del tren, tose guío, tose guío Ay, que me quite de que te quiero, pues tienes que dar la muerte Cuando te iba así, ahí se la anda por la calle en cada esquina A tu cara a mi me atormenta Que me quite de que te quiero, pues tienes que dar la muerte Me he enterado yo Ay, de que no vives conmigo Ay, que la luna no te brilla Ay, que tú luchas con la pana y no encuentras la salida Ay, que la luna no te brilla Ay, que la luna no te brilla Ay, me tiraste su limón, ay, me tiraste su limón y me bajo en la frente Ay, eso lo hace el amor, ay, eso lo hace el amor Y esta niña que lo siente, ay, ay, quiere que te quiera yo Que te quiera tu marido que tiene la otra mano Ay, te la llevo, te la llevo, pero con ella no mando Con ella no mando Ay, que te quiera, que te quiero, que te quiero, que te quiero Ay, pero me la pica, me la pica, me la pica Ay, pero me la pica, me la pica, me la pica Ay, pero me la pica, me la pica, me la pica Ay, pero me la pica, me la pica Ay, esperando, a toque, yo le pico Ay, Ay, que te quiera, que te quiera esto ¡Gracias!